La Policía Nacional de los Colombianos tiene la responsabilidad de velar por el bienestar de los niños y las niñas en nuestro país. ¿Y cómo lo hacemos? Pues a través de la Dirección de Protección y Servicios Especiales, en un área muy específica, el área de infancia y adolescencia. Y precisamente ellos, con el fin de adelantar campañas preventivas, adquirieron un bus interactivo que ha sido bien recibido por los pequeños y que hoy lo vamos a conocer. Bienvenidos. La Policía Nacional se dio en la necesidad de implementar un programa de impacto para atender programas de prevención de todas las situaciones de riesgo de los niños, niñas y adolescentes. El bus tiene 18 computadores cuyos programas tienden a atender diferentes problemáticas, alcoholismo, sexualidad, prevención en consumo, prevención de los delitos de mayor impacto. Este bus, lo ideal es tenerlo en todos los rincones del país, especialmente en los lugares donde se presenta vulnerabilidad y riesgo para los niños. La responsabilidad penal es simplemente hacer a los adolescentes, a partir de sus 14 hasta su mayoría de edad, hacerlos responsables y que conozcan el tema de la ley 599. Es simplemente que ellos sepan en qué consiste cometer un delito y de que si lo llegasen a cometer, son responsables como ciudadanos. La idea que tenemos para trabajar el tema de la prevención con el bus interactivo del área de infancia y adolescencia es simplemente concientizar a esos adolescentes de que no lleguen hasta el punto de cometer los delitos. Trabajar en sensibilización, en lograr hacer entender a los niños, niñas y adolescentes cuál es la responsabilidad de ellos en una sociedad y en una comunidad. Pues la verdad es muy bueno porque los ayuda a uno a interactuar para andar por muy buen camino en la vida. Es una idea muy original y muy chévere que nos presenta todo para esta ocasión. Tienen que venir a ver y darse en cuenta de todo lo que hay acá. Que sería bueno que vinieran a conocerlo, porque deben darse cuenta de los proyectos que tiene la policía y para ayudar a los adolescentes. Esperamos que para el mes de febrero ya empecemos a trabajar con él. Con este bus esperamos llegar a los niños y niñas que más lo necesitan en toda nuestra Colombia. Y que de esta manera cada uno de ellos pueda disfrutar de todas las posibilidades que tiene el bus interactivo de la Policía Nacional. A todos ustedes, muy buenas noches. Gracias. 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 Gracias.